Hola, estamos aquí hoy con el representante internacional, Carlos Santos, que habías seguido un pelín nuestro canal, habías visto como el representante internacional de Venezuela y después de pasar una temporada en Londres y ahora mismo en Madrid, porque no hemos tenido la suerte de poder contar contigo en Madrid, ha venido por un trabajo en Repsol, pero lo que ha dado la condición de estar ahí en Madrid y está empezando un súper trabajo, un muy buen trabajo con los alumnos que están ahí. Como sabéis, tenemos una sede en Valencia, ahora mismo estamos aquí en Valencia, pero es alguien con quien podéis contar ahí en la capital de España. Y después de Bejer de la Frontera y algunas otras conferencias, te quería hacer algunas preguntas, Carlos, si no te importa, porque muchas personas, de hecho, me han pedido su contacto, ¿no?, para contactarte ahí en Madrid y saber qué es lo que pueden estudiar. Y para los que también siguen nuestro canal, sabéis que Carlos Santos es uno de los representantes que además está ahí en el trabajo con las artes del jiu-jitsu, ¿no?, está con la parte de espada, de aiki-jiu-jitsu, kopo, en fin, todas las artes esas que conforman el buguei. Sin embargo, gran parte del interés que las personas tienen, en especial que me pidieran su contacto, era para que pudieran avanzar y estudiar el otro lado que quizás traiga más equilibrio a esas prácticas, que es justamente una práctica de interesación, de búsqueda por la lucidez. Entonces, ¿qué crees que está ocurriendo hoy, o si hay alguna diferencia hoy en la búsqueda de las personas que te llegan a ti por esos estudios? Muchas gracias por la introducción y gracias por invitarme a su casa. Definitivamente ha habido un cambio en los últimos años con respecto a quiénes son las personas que se acercan a la escuela. Las personas se están acercando a la escuela con una búsqueda interna mucho más profunda, con una búsqueda de herramientas que le permitan generar una transformación profunda en sus vidas porque sienten que algo les hace falta. Hay un vacío que perciben que han tratado de llenar de diversas formas y de una manera u otra perciben en este momento que el conocimiento y las experiencias que están en nuestra escuela resuenan con esas personas para continuar su camino vital. Es mi opinión muy particular que al igual que una carreta necesita dos ruedas, al igual que un ave necesita dos alas, las visiones externas e internas han entrado en un estado de desequilibrio en los últimos años debido a una sobreexposición de los estímulos externos. Es decir, nos hemos visto en las últimas décadas a una gran cantidad de información. Ahora es muy sencillo meterse en internet y recibir oleadas de información. Hay pocas cosas que podamos considerar ocultas ya en estos días. Entonces la cantidad de información y de estímulos de toda índole que recibimos nos han hecho que depositemos nuestras esperanzas de crecimiento hacia afuera. Sin embargo, como cualquier sistema que va a buscar el equilibrio, el ser humano va a buscar esa otra ala, esa otra rueda. Que le hace falta para continuar su camino. Y al igual que me ocurrió a mí, que entré por una resonancia con el arte de las espadas, con el arte del guji, sin embargo sabía que había algo más que estaba allí. Algo resonaba dentro de mí que iba mucho más allá de cómo agarrar una katana. Y creo que es justamente eso que podríamos decir que es algo que al principio se denota tácito, pero que de alguna forma comienza a resonar en las personas porque perciben que eso les puede de alguna forma nutrir sus vidas y darle un cierto equilibrio o a tratar de alguna forma de entender esa percepción de vacío, esa percepción de que algo me falta y poder de alguna manera alcanzar ese balance en sus vidas. Eso me parece muy interesante hablar de lo que habéis comentado de la resonancia, porque para los que nos están viendo y que no lo saben aún, Carlos es geofísico. Supongo que debe de ser una capacidad muy interesante de analizar, quizás con la misma abstracción de quién puede analizar la física, poder analizar de un modo u otro el propio interior humano. ¿Crees que esa búsqueda por algo tan externo ha hecho con que hubiera un desequilibrio? Hay un exceso fuera y hay una falta tan grande dentro que ha, de una manera u otra, generado movimiento a que personas se dediquen o se direccionen a esa clase de búsqueda? Correcto, Shidos, fíjese que estamos en una época en la cual nos podemos comunicar con una persona del otro lado del mundo en segundos. Tenemos naves espaciales que han salido ya del sistema solar, tenemos telescopios que ven en el borde del origen del universo y sin embargo muchas de las personas que están viendo este video se sienten muy atraídas, por ejemplo, a escritos o actividades de culturas que tienen siglos casi extintas. Entonces, de alguna forma es como un volver al origen, volver a quienes somos, de alguna forma buscar como una especie de etimología cultural de quienes somos como seres humanos, que nos define como seres humanos. Definitivamente la tecnología nos ha dado ventajas que no teníamos hace siglos, nuestra expectativa de vida y nuestras calidades de vida en algunas circunstancias pues definitivamente ha mejorado. Pero aún así hay algo que nos debe definir como seres humanos, como colectivo y como individuos que más bien se nos ha arrebatado porque nuestra mirada se ha abocado solamente hacia afuera y esa mirada interna, y esa mirada interna es atemporal. Esa mirada interna cuando vemos esas similitudes entre las culturas que han estado separadas en el tiempo y en el espacio pero uno ve que hay una interpretación de su interior, una interpretación. Quizás colocarle la palabra espiritual genera un sesgo. En este momento vamos a llamar una mirada interna, una mirada hacia cómo nosotros nos encontramos a nosotros mismos. Cuando hacemos eso nos damos cuenta de las similitudes, nos damos cuenta que eso es algo atemporal, es algo que nos define como entidades sintientes. Y en ese punto nos damos cuenta que eso, por algunos siglos, por las estructuras históricas y culturales, nos hemos alejado un poco. Pero de alguna forma eso nos vuelve a atraer porque somos quienes somos. Por más tecnología que tengamos, las preguntas fundamentales no han sido satisfechas. Por más tecnología que tengamos, el hacia dónde voy, qué soy, por qué estoy aquí, esas preguntas fundamentales están muy lejos de ser respondidas por los avances tecnológicos. Y no creo que sean respondidas por los avances tecnológicos. Eso va a ser respondido por cada uno de nosotros en la medida que esa mirada se aboque de nuevamente hacia el interior. ¿Crees que hay hoy una búsqueda más intensa por esa parte de la conciencia? O que de hecho esa búsqueda siempre estuvo ahí y quizás ahora, por medio de la tecnología, de la comunicación, de la Internet, posibilitó, digamos, facilitar el acceso a esos caminos, por así decir, en búsqueda de la conciencia. Creo concordar con lo que usted está expresando en el sentido de que la búsqueda interna ha sido la búsqueda interna desde siempre. Vemos los escritos filosóficos, teológicos o de reflexión interna de todas las culturas y siempre ha estado ese gen. Eso es parte de nosotros. Creo que como seres vivos somos particulares en el sentido de que nos podemos autocuestionar nuestra propia existencia. O sea, pocos organismos se preguntan por qué están allí y elaboran metodologías para entenderlo. Entonces, sí, yo creo que la búsqueda de la conciencia es una forma porque, vamos a decir, no es que la conciencia no esté. O sea, por supuesto que la conciencia está presente. Ahora, ¿qué tanto nosotros logramos alcanzar un entendimiento desde la conciencia para darnos cuenta de que está allí? Nosotros, hasta hace muy poco tiempo históricamente, no sabíamos que en el vacío había energía. Pues el vacío era el vacío. O, por ejemplo, la mecánica newtoniana explica que el vacío es una caja, un teatro donde nosotros estamos. Pero siglos después nos damos cuenta que el vacío, el espacio, tiene realidad propia, tiene propiedades, no es una caja, forma parte del entramado donde está todo. En el vacío hay información, en el vacío hay conocimiento. No sabíamos que estaba allí. Ahora la tecnología nos ha permitido entender que ya hay cosas. Igual nuestra conciencia siempre ha estado allí. O sea, no, no. Yo creo que lo que, de alguna forma, la búsqueda es lograr de alguna manera resonar en la conciencia, poder vivir o poder de alguna forma residir en la conciencia, que nuestros estados mentales logran residir en la conciencia para poder tener un mejor entendimiento del mundo, poder de alguna forma compenetrarnos con esa conciencia que de alguna forma trasciende nuestra mente individual y orgánica. O sea, no es solamente que esto me duele o tengo frío, sino como esa conexión con el entorno me da una identidad. Como esa conexión con el entorno, de alguna forma, me define tanto como individuo o como un elemento que pertenece a algo más grande. Yo creo que el sentirnos parte de algo más grande, sentirnos parte de algo superior, nos da como una especie de legitimidad existencial, de que estamos aquí y, de alguna forma, nos asegura un sentido, un propósito. Bueno, esa idea de lo que habéis ahora compartido, de, claro, en el espacio hay un vacío y este vacío, por su vez, contiene información. Es un poco la paradoja que muchas filosofías orientales intentan, de hecho, trabajar encima de ellas, ¿no? Como el principio de la vida y el principio de todas las cosas está siempre basado en esas energías opuestas y esas paradojas que hacen con que haya un movimiento, entre comillas, en la vida. Y otro día me estabas convenciendo algo que me pareció súper interesante, que llegaba a ser ridículo, entre una charla más informal, el tiempo que la especie humana lleva sobre la Tierra, considerando, claro, la proporción y la edad del planeta, ¿no? Y, de un modo u otro, me lleva a pensar un poco en la propia arrogancia humana en relación a sus conceptos y sus ideas, cuando este mismo conocimiento y todas esas mismas bases van siendo descubiertas al cabo de tanto tiempo gracias a la tecnología y la ciencia. Y, en comparación, continúan con las mismísimas bases y preguntas de todo de siempre, ¿no? De esas cuestiones, de las preguntas básicas que tiene el hombre, ¿no? De todas las cuestiones filosóficas que han estado ahí y que determinadas artes y determinados estudios, determinadas ciencias más modernas las han incorporado y intentan de alguna manera o sufrir o bien hacer con que podamos convivir con esos misterios con menos sufrimiento. Y, en ese sentido, de ver cómo tantas informaciones llegan y tantos conocimientos llegan, ¿crees que eso es algo que colabora con el grado de lucidez y comprensión? ¿O crees que esos conceptos mismos ponen en choque determinadas bases del pensamiento humano? Chidosh, eso es como cualquier elemento o cualquier nueva estructura que genere el ser humano. Puede ser positivo o puede ser negativo. Creo que el ser humano, durante la historia, siempre ha sobrevivido entre un principio erótico y un principio tanático. Un principio en que quiero sentirme bien, pero no quiero sentirme mal y no quiero enfrentarme al misterio de la muerte. No quiero sufrir. Quiero sentirme bien y no quiero sufrir. Entonces, cuando tienes tanta información, te distraes para olvidarte de esto y te abocas a este principio erótico en el sentido de observar, de distraerte, de ir al cine, de siempre tener algo que te genere estímulo. Entonces, eso, de alguna forma, te adormece. Pero también la información, por otra parte, me permite hoy estar aquí con ustedes. Por ejemplo, porque si no hubiese toda la estructura de internet, toda la estructura de comunicación, yo nunca hubiese sabido que ustedes están acá. Entonces, estas plataformas que existen hoy en día, pues, va a depender de qué tanto la persona desee y qué tanto la persona de alguna forma esté dispuesto a transgredir sus propios límites. Es salirse de su espacio de confort. No, pero yo estoy muy tranquilo aquí, en mi casa, haciendo mi trabajo y aquí estoy bien. Y eso es una prisión maravillosa, ¿no? Hay muchos que, de hecho, salir de su espacio de confort les entra pánico. Pero es parte de su historia vital, es parte de su historia y si la persona es feliz y si esa persona ayuda a construir a esa persona y a las que están alrededor, pues, maravilloso. Es su historia, es su destino y genial. Sin embargo, hay gente que no se siente bien así. Yo no me sentía bien de esa forma. De hecho, aún a veces necesito explorar e ir un poquito más allá. Y en ese sentido, sí creo que te puede dar una herramienta muy positiva para que te hagas consciente o para que tengas las herramientas para, si lo deseas, pero lo deseas de verdad, lo hagas. Shoshi Jordan siempre nos dice si cosechas, siembras. Entonces, y eso es una ley fundamental, si colocas energía en un punto, pues, bueno, si sembras cosecho. Claro, eso es un principio básico y a pesar de la simplicidad de las palabras, pues, denota una característica existencial bien importante. Si tú realmente quieres algo, no puedes esperar a que de pronto caiga. Si tú quieres algo, trabaja por ello, que de seguro vas a sembrar de allí. No necesariamente lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Bueno, ese es un concepto muy bonito, pero sabemos que muchas veces en la práctica es un peli más difícil porque salir de nuestra zona de conforto, como habíamos comentado aquí, es algo que en general te hace enfrentar a esas barreras y muchas veces tener que visualizar y ver cosas y ser conscientes, ¿no? Creo de cosas nuestras que en general huimos o que no queremos ver. Yo tenía una profesora de literatura en la época del cole que ella decía yo hago psicanálisis y la gracia es que estoy pagando a un analista para que corra detrás de mí porque yo no quiero ver lo que quiere que yo vea. Es decir, lo normal, entre comillas, de la naturaleza humana es apartarse o negar algo que te pueda causar algún dolor, como habéis mismo dicho, ¿no? Quiero lo que me hace bien y no quiero lo que me haga mal. Pero, ¿la evolución interna no pasa por ese proceso? Por supuesto, Shidoshi, porque es parte de la naturaleza humana. Lo, en mi opinión, muy particular y dentro de mi ignorancia porque estamos hablando de un campo que ciertamente va más allá de lo que desde mi conocimiento solamente por hablar atrás de mi experiencia, creo que uno sale de esa dualidad igual que cualquier elemento físico. Todos los elementos físicos van a tender a estar en su estado de mínima energía. Los átomos, las estrellas, las galaxias, todo tiende a estar en su estado de mínima energía. La mente tiende a estar en su estado de mínima energía porque es orgánica. Entonces, para salir de allí, para salir de ese estancamiento de potencial, solamente se puede realizar a través de la ejecución de un trabajo. Hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo muchas veces es como los salmones cuando tienen que ir a desovar. Tienen que ir en contra de la corriente. La corriente. Estás dispuesto a ir en contra de la corriente y esa corriente no solamente es la corriente del esfuerzo. Esa corriente puede ser tu familia, puede ser la sociedad, todo tu entorno. Claro, yo le estaba comentando hace poco, ¿no? Es que estamos en una sociedad que hay un molde y lo ideal es que todos escupieran ahí dentro de ese molde y fuéramos todos muy parecidos. Sería maravilloso, pero no lo es. Y no ocurre. Entonces, es simplemente una cuestión de no dejar que la mente te atrape. La mente te va a buscar siempre la vuelta porque te conoce perfectamente. sabe todas tus decisiones porque tu mente las has definido tú en todas las decisiones que has tomado desde que tienes curso de razón. Entonces, vas a hacer algo, es muy tarde, no me siento cansado. Eso es muy interesante. Hay ahí un punto en que, de hecho, es algo que discutimos dentro de la filosofía de la escuela y es ¿dónde está la mente, dónde está la conciencia y la lucidez? Es decir, habéis tocado en un punto excepcional que es si la mente nos controla y conoce todas las trampas y todas las cosas que podemos hacer a nosotros mismos, ¿cómo alcanzar ahí entonces la lucidez? Esa es la gran paradoja. Si te quieres iluminar no lo puedes desear porque el momento que ya deseas algo entonces ya allí te atas al deseo y entonces es una gran paradoja que no pretendo yo responder, no tengo esa intención en lo absoluto de alcanzar la solución a ello porque no la tengo pero sí pienso lo siguiente si tú necesitas o deseas B es porque tú estás en A eso significa que B es distinto de A tiene que haber un trayecto para llegar de A a B entonces a partir de allí ya generas una diferencia generas una distensión y entonces ya generas un plan en el cual pues te estás atando ya a ese punto que está allí esa es la forma como la mente funciona porque la mente es lineal la mente no puede paralelizarse la mente pasa de A a B me siento de esta forma yo quiero ser como esa persona que está allá A B establezco un plan y funciona entonces allí hay una linealidad así funciona la mente y así nos atrapa en puntos contiguos entonces quiero ir quiero ir a entrenar quiero ir a meditar quiero ir a hacer shodó quiero ir a hacer origami quiero ir a hacer lo que sea hoy no hace frío hoy no va a haber tráfico hoy no porque estoy poniéndome un B estoy poniendo que tengo que ir A entonces así va a funcionar la mente no le queda de otra porque está cableada para que funcione así por más que querramos no podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo pensamos en una primero en otra después y después la volvemos a colocar ahora bien en mi experiencia la conciencia es altamente no lineal logra transgredir el punto A y el punto B y de alguna forma logra ubicarme en un proceso en el cual percibo siento me transporta como una especie de númeno como esa sensación númenal que describían los griegos de cuando veían algo veían la luna y trataban ellos de explicarla seguramente otras culturas también solo utilizo la griega por la terminología por la etimología del númeno se sentían y había algo allí que les llenaba había algo con el que resonaban instantáneamente así como cuando dos partículas están enredadas que una partícula aunque estén separadas por el universo completo en lo que esta cambia esta también va a cambiar es algo que es instantáneo no es lineal entonces creo que son esas mini experiencias o esas pequeñas constataciones de nuestra vida donde algo cuando nos sentimos realmente algo cuando nos sentimos aquí estoy como que llegas a casa como que te sientes realmente allí cuando ya no hay A y B cuando tú eres B y eres A también en esa constatación es ese pequeño instante ese pequeño atisbo que tienes de la lucidez es lo que tienes que atesorar y utilizar eso como combustible para continuar de alguna forma la marcha y continuar hacia adelante sembrando para cosechar eventualmente esa ha sido mi experiencia estabas hablando anteriormente con Sus acerca de la magia de esas figuras geométricas de su aplicación dentro de la espada y dentro de las artes en esa teoría de la conciencia al hablar y al hacer ese análisis con el otro vídeo que está ahí disponible crees que mientras que la mente a lo mejor está condenada entre comillas a interpretar el mundo a través de sus tres dimensiones y solo puede imaginar estructuras y visualizar estructuras y una realidad de esas tres dimensiones la conciencia o la lucidez es algo con que puedes abstraer de esas tres dimensiones entre comillas que sean geométricas de salir por ejemplo de un cubo y ir a un hipercubo o una estructura de mucho más dimensiones que sencillamente su capacidad limitada de interpretación definitivamente creo que justamente esa esa representación cae como ni yo al dedo cuando por ejemplo le dije que ya no había distancia entre A y B pero como es posible que no haya distancia entre dos puntos en un espacio multidimensional pues si por ejemplo tienes dos cosas que la ves así pero si tú lo giras pues ya en estas dimensiones ya no hay distancia ya pertenecen están en el mismo punto en ese plano entonces de alguna forma creo que la conciencia transgrede definitivamente nuestra visión vamos a decir cartesiana donde ya el movimiento no va de A y B simplemente puede estar en A y B al mismo tiempo ¿por qué? porque ya transgredes el espacio cartesiano y transgredes el tiempo ya no hay tiempo entre una cosa y la otra entonces en el momento en que esa conciencia este todos hemos tenido eso no hay que ser un gurú o un gran sario o iluminado en lo absoluto es nuestra propia naturaleza o sea está en cada uno de nosotros o sea no es nada no hay que mistificar ni que bueno que no se viera una montaña y van a bajar unos rayos y ahora voy a bajar con un halo dorado no ni el Saturno y ese eterno no, no en lo absoluto son esas pequeñas chispas que todos hemos tenido esos momentos en los cuales son mágicos en que el tiempo no transcurre son momentos mágicos en que ya no eres tú en ese momento mágico en que eres uno el amor es parte de ello ¿no? por ejemplo cuando te sientes uno con otra persona pero eso es una algo muy limitado todavía ahora imagínese esos mismos expandidos a la totalidad de la conciencia universal de que de alguna forma te sientas conectado con todo es parte del todo y una parte integrante que puedes interactuar ¿no? porque tener todo ese sentido y estar un punto anulado solo que han sido momentos espontáneos que todos hemos percibido de una sensación muy particular y se desvanece creo que en mi caso para mí el ebuntó son las herramientas y los lentes que me puedo colocar para entender mi entorno para entender mi historia para relacionarme a los demás para de alguna forma poder capitalizar mis experiencias poder capitalizar mis relaciones para que esos momentos dejen de estar tan aislados y comiencen a aparecer en mi existencia en puntos cada vez más cercanos y de alguna manera eso me dé la constatación y la fuerza para poder seguir adelante y que mi mente no me esté tratando de volver de nuevo a ese espacio de mínima energía a la cual le fascina que esté eso es estupendísimo pues ya sabéis los que estén interesados de que quieran saber un poco más si les ha parecido interesante esta charla muy rápida que hemos tenido aquí con Carlos San lo pueden buscar en Madrid su email es carlos guión bajo santos arroba buguey punto eu y esperamos en sus visitas aquí a Valencia está traiendo más temas interesantes a los que quieran saber un poco más de este otro lado que no sea solo la práctica marcial un saludo a todos desde el segundo lado que no sea solo que no sea solo